Estos son los 10 jugadores que más títulos han conseguido en la historia del fútbol. En el puesto 10, Zlatan Ibrahimovic. Hi, I'm Zlatan Ibrahimovic. 29 títulos con sus clubes, 0 con la selección de Suecia. The God. No sé qué decir. Kenny Dalgis. Kenny, 29 títulos entre el Celtic y Liverpool. Número 8, 29 títulos entre Santos, El Cosmos y Brasil. Un par de películas lamentables de mala, pero lamentables. Y el debut inolvidable, relatado por el Diego. ¿En serio? Sí, debutó con un pibe para los argentinos. ¡Está Durango el Diego, por Dios! Que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Grande Diego, un grande. Puesto 7 para Xavi. Con 30 títulos entre la selección española y el Barcelona. El balón dentro del área para Xavi. Le pega a Xavi. Gol, 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 gol. Sexto, Lionel Messi. 31 títulos. Dos con Argentina. Y como dije la última vez, querían las tres, acá están las tres. Vizca el Barça y Vizca Cataluña. ¡Bien! Quinto, Gary Neville. 31 títulos. Un obrerito. El discreto Gary. Cuarto, Andrés Iniesta. 32 títulos entre España y Barcelona. El último, Supercopa de España. Puesto 3 para Tormenta de Facha. Dani Alves. 32 títulos y 175 looks. Sevilla, Barcelona y Brasil. Puesto 2 para Vítor Bahía. 25 títulos. ¡Qué milagro! Hubo la raja de ser parte del Barcelona y del Porto. Dos equipos que en sus respectivas ligas ganaron todo. ¡Toda bien! ¡Viva! 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 Número 1. Crack absoluto. El galés Ryan Giggs. 36 campeonatos. Que por supuesto con su selección no obtuvo nada. Todo con el Manchester United. Crack total. ¡Viva! 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 ¡Viva!